Johnny Lescano Ancieta, ex congresista o y asesor parlamentario de Carlos Ceballos Madariaga, denunció que la mesa directiva del Congreso de la República, a través de la Oficina de Recursos Humanos, lo ha censurado. Le ha prohibido que brinde declaraciones a la prensa en el hemiciclo y en cualquier lugar. Falta disciplinaria por mis declaraciones respecto al Congreso, sin autorización correspondiente. Yo les he contestado, he tenido que absolver este atropello, que yo considero que es un abuso de autoridad, indicando que yo como ciudadano, conforme a mis derechos constitucionales, tengo derecho a expresarme libremente, sin autorización y sin censura. ¿Esto es algo inaudito? Primera vez que se ve acá en el Parlamento Nacional que a un ex candidato a la presidencia lo estén amenazando de esa manera y estén obrando de manera tan ilegal, utilizando un artículo de un reglamento del Congreso que dice que es absolutamente inconstitucional, porque según la Constitución uno tiene el derecho de libre expresión, sin autorización y sin censura, más aún sin un político, ¿no? Uno es convocado por la prensa, uno tiene que ir a responder, porque usted ha sido ex candidato. ¿Y usted es un personaje público y siempre va a declarar? ¿Puedo declarar sobre el Congreso? ¿Puedo declarar sobre el Gobierno? ¿Puedo declarar sobre cualquier cosa en los términos y con la opinión que me merezca algún tema? Eso no es ninguna infracción, no es ninguna falta. ¿A Johnny Aliscano no le llama la atención de que esto suceda precisamente cuando la mesa directiva del Congreso es presidida por una colega suya? No solamente me llama la atención, sino me indigna, ¿no? ¿Cómo es posible que se use el poder de esa manera tan irregularmente, pretendiendo, entre comillas, sancionar, porque sería no una sanción, sino una ilegalidad, una inconstitucionalidad, sancionar a una persona por sus declaraciones? ¿Cuál es el objetivo de inhabilitarme? Pues, pero sería una inhabilitación ilícita, abusiva, ¿no? ¿Quieren inhabilitarme para que yo no siga? Seguramente piensan que voy a seguir yo postulando a la Presidencia, y el objetivo es eso, ¿no? De tal manera que me parece un apropiado. ¿Quiere decir que hay intereses? Hay intereses, obviamente, intereses terribles, ya no tienen ningún tipo de calificación. ¿Quiere decir que no solo se trata de acallar las declaraciones de Johnny Descano, sino de eliminarlo políticamente? Eso, eso me trataron de hacer en el Congreso anterior, donde yo estuve cumpliendo funciones, me trataron de sancionar por un supuesto acoso, que en todos los procesos judiciales los hemos vencido y demostrado que fue una patraña, una venganza, robarde del Congreso anterior. Ahora se quiere hacer algo similar, tratar de imputarme en hechos inexistentes, con cuestiones ilegales, y este atropello no tiene ninguna justificación. Tanto que algunos congresistas dicen hay que eliminar el comunismo, y están obrando como el comunismo, tratando de acallar la libertad de expresión y tratar de sancionar cuando uno habla. Eso pues es inaudito. Bueno, sin embargo, yo me estoy defendiendo como siempre lo he hecho, de manera solitaria, siempre lo he hecho, y obviamente demostrando que es una ilegalidad y en cualquier ámbito judicial o jurídico, técnico y ético, lo vamos a demostrar que ese es. A mí me sorprende al extremo que se está llegando, abuso de autoridad, abuso de poder, ventaja, alevosía. Se está actuando de manera demasiado, demasiado, digamos, cuestionada por parte de algunos funcionarios del Congreso. Yo no creo que los señores de la mesa directiva no sepan. Saben perfectamente lo que está pasando. Y me parece pues terrible lo que están haciendo, porque eso no es una conducta adecuada que se pueda hacer desde un poder del Estado. Quizás a John y el escándalo lo culpen por haber, digamos, de repente sesgado o dividido en dos por una especie de fractura respecto a la ideología de acción popular. Porque cuando usted, digamos, se hace cargo o asume como candidato a la República, a la presidencia de la República, prácticamente ya se tira un poco más usted del centro a la izquierda. No, el partido es un partido de centro. Hemos estado queriendo cumplir los postulados del partido manteniendo su ideología, no manteniendo sus postulados. Pero hay personas que no... ¿Cómo va a negar que su, digamos, su tendencia ideológica es la misma que ostenta en este momento, que defiende la presidenta del Congreso? Ah, no. No, no. Vamos por caminos distintos, ¿no? ¿Cómo viene? Conmigo Vitocho. En varias declaraciones hemos visto, pues, que yo con ellos tengo clara diferencia, muchas discrepancias. Pero hay que mantenerlo pues en el foro de la discusión, del debate y de las ideas. No utilizando el Congreso de la República para dañar a una persona, a un militante, de su propio partido. No se puede hacer. Eso es pues ya un golpe muy bajo. De tal manera que, bueno, yo me estoy defendiendo legalmente y lo voy a hacer en cualquier instancia. Pero sigue declarando y va a seguir declarando. Obviamente es mi derecho constitucional. Porque de repente por esta entrevista también usted lo va a impugnar nuevamente. No, este... Pueden hacerlo. Pero yo es un derecho que estoy teniendo. Más aún si me están atropellando derechos, me tengo que defender de manera adecuada y tengo que decir las cosas que están pasando en el Congreso, que no es propiedad de algunos. Yo he estado cuatro años, cuatro veces en el Congreso, casi 20 años, y nunca se ha producido un atropello de esta naturaleza. Y ese es también el Congreso de todos los peruanos que no pueden ser utilizados de la manera como se está haciendo. Doctor, cambiando de tema, estamos a las puertas ya de la elección de la nueva mesa directiva del Congreso. Tengo entendido que ya hay cuatro congresistas. Quizás en algunos minutos ya se cierre estas candidaturas. ¿Cómo ve usted el panorama? ¿Cuál es el sabor que tiene? Bueno, bastante fraccionado va a ser la votación mañana, ¿no? Van a tener que entrar a segunda vuelta seguramente los dos que alcancen la mayoría. ¿Cuáles son estos candidatos que al momento entre los partos? Está la congita Lady Camones. Lady Camones va con... Con Fuerza Popular y algunas otras bancadas. Está el señor Esdras. ¿El señor Popular? No, no es de Renovación Popular. Está el señor Acuña, Héctor Acuña también, que es candidato al Parlamento, que es... Ha sido renunciante a Alianza para el Progreso. Y bueno, está la doctora Gladys Echeis, que lleva con Renovación Popular. En fin, yo creo que se van a dividir los votos y bueno, no se sabe a ciencia cierta quiénes van a ser los que van a alcanzar las dos mayorías. Ellos van a alcanzar la segunda vuelta. Pero no se descarta que entre ellas también esté la... La candidata del fujimorismo. Bueno... ¿Camones? Bueno, Lady Camones, la congita Lady Camones, va con Fuerza Popular que va en la primera vicepresidenta. Entonces, ellos han hecho un solo bloque y obviamente tienen una alianza ahí, ¿no? De manera tal que, bueno, ahí va el fujimorismo, Renovación Popular, parece que se hace dividido en dos listas y casi todos los partidos se han dividido, ¿no? Una cuestión un poco particular porque debía cada bloque parlamentario o bancada ir en una sola lista. Pero ahora vemos que las bancadas mismas se han fraccionado. Mañana va a ser de pronóstico no reservado el resultado de esta primera vuelta. Doctor, ineludible preguntar sobre algunos proyectos de ley, leyes aprobados, algunos dictámenes que ya están en camino respecto a la región de Puno o que atañen a la región Puno. Usted ya tiene prácticamente también casi un año como asesor del congresista Carlos Ceballos y por su amplia experiencia, asumo que también ha usted impulsado, empujado alguna de estas leyes. Sí, hemos presentado, por ejemplo, una ley del parque industrial en la región Puno que de alguna manera va a fortalecer y va a poner en funcionamiento la industrialización de los productos altoandinos y que puedan tener beneficios los productores. Esta zona franca industrial que hubo en Juliaca, que está al lado del terreno, en Caracoto, no han tenido un resultado positivo. ¿Por qué? Es porque todos debían concentrarse en un solo ámbito, en un solo terreno. Todos los industriales para que puedan poner sus fábricas, sus, digamos, plantas de procesamiento. Hasta ahora no funciona. Entonces, lo que se ha presentado es que cualquier productor en cualquier provincia de Puno puede ser actividad industrial para darle valor agregado a la quinoa, a la alpaca, incluso al litio. ¿Y también habría beneficios al ancillario, saludo? Exactamente, el litio. En cualquier provincia que pongan esa actividad extractiva y también de manufactura para darle valor agregado. Y ahí tendrían, sí, los beneficios. ¿Qué beneficios son los que...? Tributarios. Tributarios, ¿no es cierto? Fundamentalmente tributarios para que paguen menos impuestos, pero eso va a dar trabajo a muchos puneños, ¿no? De tal manera que lo estamos reformulando, la llamada zona industrial, franca industrial en Puno, ampliándolo a todo el ámbito del departamento de Puno para que pueda... Ya no va a ser focalizado. Ya no, porque no ha funcionado. Y da tantos años y no funciona. Por ejemplo, un productor que esté en Asanga o en Taraco... O en Sandia, o en Carabaya. O en Sandia, o en Carabaya, que hace una planta, ponen plantas ahí de industrialización de la carne, de los lácteos, de la fibra, de la alpaca, van a tener, digamos, un beneficio y se va, digamos, a generar impuestos y va a tener beneficios de esa naturaleza para que puedan utilizarse Puno a través de la iniciativa privada. ¿A partir de cuándo y a qué está supeditado? No, eso se tiene que aprobar todavía. Ya se ha presentado el proyecto de ley para que se pueda llevar adelante esta actividad, ¿no? Y el resto, entre otras cosas, ¿no? Y el asunto del litio también que está dentro de ese proyecto está para poderlo explotar el litio y poner plantas de industrialización del litio para que pueda dar beneficios e ingresos a la población. Eso sería una gran cosa. Poner la fábrica de baterías, incluso una fábrica de carros eléctricos que ahora es el futuro en la industria automotriz, ¿no? Y ya lo están haciendo en Bolivia. En Bolivia ellas tienen plantas de vehículos eléctricos. Se puede hacer en Puno, no en la fábrica de vehículos eléctricos, no. ¿Y alguna de las normas que ya están en camino, que ya han sido aprobadas? Porque tengo entendido que hay tres leyes, me parece que han sido... que se han convertido ya, pues, en leyes, que eran mociones presentadas por el cobrecista Ceballos. Hay varios que se han ya salido y se han convertido en leyes, hemos presentado varios proyectos de ley que están en camino, pero también se ha hecho gestión, ¿no? Se ha hecho gestión, se ha llevado para rayos, se está llevando equipos para sacar el agua, no para ir irrigando los campos, ¿no? Sol con energía solar. Estamos en algunos proyectos para dar agua potable para pequeñas jurisdicciones de 1.000 o 2.000 habitantes. Estamos haciendo gestión en ese sentido, ¿no? Y bueno, atendiendo a todos los soldadores que vienen acá. Acabo de entrar y estar yo al dirigente de Archura, que es dirigente aymara de la zona sur y recursos naturales del mismo gremio que Otora dirigía Walter Adubidi. Y el señor Archura me advierte de que la región está a presentar en una crisis económica, una crisis alimenticia, señala, porque hay mucho déficit para la producción y los precios obviamente están creciendo sensiblemente. ¿Usted conviene con ello? Sí, sí, no solamente en Puno, sino creo que esa crisis se va a producir a nivel mundial. No a nivel mundial va a haber una crisis alimentaria por esto de la guerra. No, pero el dirigente lo que indica es que ¿por qué en Puno se va a acentuar? Porque el tema productivo tiene un gran déficit en este momento. En la zona sur, por ejemplo, él toma nota de que no existen irrigaciones, por ejemplo. No hay fertilizantes. Por eso, el asunto de los fertilizantes, no te olvides que eso es un problema a nivel mundial. No, las situaciones de fertilizantes se han incrementado muchísimo y eso también afecta a Puno. No hay fertilizantes. Aunque Puno no utiliza mucho fertilizantes, pero sí, digamos, el recurso hídrico. Bueno, en el caso... ¿Herramientas? Claro, pero lo cierto es que la crisis alimentaria es por falta de recurso hídrico, por falta de herramientas, por falta de maquinaria y por falta de todo. Claro, eso va a haber algún problema de esa naturaleza. Por eso creo que el gobierno debe tomar cartas en el asunto y obviamente aplicar las medidas urgentes que necesite el agro en el Perú. Y sobre todo en las zonas más lejanas del altiplano o de la selva, tomar las medidas. Porque de ahí nos alimentamos. La agricultura familiar es donde nos alimentamos los peruanos. En la pandemia son los agricultores que hacen agricultura familiar los que nos han mantenido y nos han dado los amenazos para poder sostenernos. Pero está en pandemia, así de elemental. Claro, claro. Entonces ahí se debe tomar las medidas más adecuadas posibles para evitar que la crisis alimenticia pueda impactar mucho en la población. En Puno y en el resto del país. ¿Y usted considera que o también conviene que los grandes monopolios y oligopolios son los que abonan para que esta crisis se acentúe? Bueno, ellos nunca dejan de ganar. Bueno, en pandemia y en otras ocasiones monopolizan los alimentos, los venden, los comercializan con grandes ganancias. Algo que me hacía notar el señor Chura era el precio en cuanto a la diferencia de precios. Un litro de aceite, por ejemplo, vegetal nacional, cuesta un promedio de 10 soles. Ese mismo aceite, la misma marca que se produce en el Perú, en el lado boliviano, en el desagüero, está a promedio de 7 soles. Entonces, ¿por qué llega más barato el producto nacional a Bolivia? Si es, por ejemplo, la misma empresa licor. Bueno, primero yo creo que es una cuestión positiva, ¿no? Por los impuestos, ¿no? Que se fijan acá. Y segundo, podría ser también. Sí, pero yo creo que porque a veces hay productores que sacan el producto hacia afuera, lo venden con ciertas ganancias, pero que, digamos, por mayor les cuesta menos, pues, les cuesta menos por mayor. Entonces lo comercializan más barato hacia afuera. Acá, cuando es por minoría, les aplican los impuestos y cuesta más, supongo, ¿no es cierto? Porque podría ser ese el caso. Bueno, también en los tarro de leche, ¿no? El tarro de leche está a un precio acá en el Perú y en Bolivia, en La Paz, está mucho más barato. Entonces lo que, la conclusión que sacan de manera corriente es que, ¿por qué las empresas que producen estos productos venden los productos afuera a un precio mucho más barato y al Perú no venden más caro? Bueno, porque, como te digo, la cuestión positiva. El impuesto general, las ventas y los intermediarios. ¿Tendría que ver también el tema de la concertación, la especulación o no? Bueno, usted ha presidido, digamos, ha estado bien metido en el tema del copio, de los consumidores. Pero, por eso te digo, yo creo que hay una serie de factores, ¿no? Primero, la cuestión de impuestos y la segunda, la comercialización que, digamos, a los mayoristas les venden mucho más barato. Los productores lo sacan afuera porque les comprarán seguramente con buena cantidad. Pero, como no pagan impuestos, que se pague acá, sino de manera informal, resulta el producto mucho más barato en un transfiero en Bolivia, ¿no?